Pum, 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 acelera mis latidos Me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate una vez que quiero contigo Vayas donde vayas Te alcanzaré Y si no me llamas Te cantaré Con un coro de palmeras sobre la costera Hasta hacer que me quieras Eres mi princesa, eres mi sirena Y yo quiero que sepas Te amo, te amo Te extraño, te extraño Te amo, te amo Ya dame la mano Pum, 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 acelera mis latidos Me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Loco de remate, late, que late Mi corazón se volvió un orate No te dilates, dame, dame, dame Ney, me alinda lo que tú sabes Tu sonrisa, tus cabellos Esos ojos, esos ojos que son tan bellos Que usted vista, es tu aliento Que bonito se ve tu cuerpo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Chiqui, pla, chiqui, pla Chiqui, pla, chiqui, pla Te cantaré Te cantaré Con un coro de palmera Sobre la costera Hasta hacer que me quieras Eres mi princesa Eres mi sirena Y yo quiero que sepas Te amo, te amo Te extraño, te extraño Te amo, te amo Ya dame la mano Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Chiqui, pla Je, je, je Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me roban los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo